Está emocionada de verse, ¿qué le vamos a hacer hoy día? Le vamos a hacer unos arreglitos, le vamos a levantar aquí un poquito con unos hilitos y le vamos a poner un poquito de Botox. Doña Rosa se hizo arreglos estéticos para la boda de Chiquis Rivera. Mientras hoy Chiquis se encuentra en medio de la celebración de su cumpleaños, no cabe duda que la hija de Jenny Rivera está más que feliz por su próxima boda con Lorenzo Méndez. A pesar de que ninguno de los familiares ha querido dar detalles de lo que sería la celebración, pero sin querer queriendo, se les ha escapado pistas, como cuando Chiquis dijo que estaría en ayunas hasta el día viernes. El día de hoy me pese, quiero ver cuánto puedo bajar de hoy al viernes, los mantengo informados. O como cuando Doña Rosa y Rosy visitaron un spa para prepararse para lo que sería la boda del año. Es ahí donde la misma doña dijo que estaba muy feliz por los arreglos estéticos a los que se sometería. Y está emocionada de verse, ¿qué le vamos a hacer hoy día? Le vamos a hacer unos arreglitos, le vamos a levantar aquí un poquito con unos hilitos y le vamos a poner un poquito de Botox. ¿Qué te parece, Rosy? ¿You like mom? Sí, que va a estar guapísima, le vamos a buscar novia a usted. Ay, novio, eso sí me encanta, novio, novio. A eso sí, pero si le consigues novio me vas a decir que aquí en Ecológica la pusimos lisa y ese fue el resultado del novio, ¿ok? Un besito. Bye. También se supo que supuestamente no será el pastor Pedro Rivera Jr. quien oficiara la boda, sino esta persona. Y por más que trataron de mantenerlo en privado, se llegó a filtrar las invitaciones, donde se puede observar la fecha de la boda, así como el lugar donde se efectuará, siendo el sábado 29 de junio en la iglesia Westminster's de La Pasadena, California, a las 12.30 horas. La catedral tiene capacidad para 300 invitados, además de contar con los servicios de cocina y guardería para niños, y la boda tendría un costo mínimo de 2.200 dólares, que incluye un curso perimetral para la pareja, un ensayo de una hora, tres horas de boda, el organista para la música, un coordinador de ceremonia, un cuarto para los caballeros y otro para la novia y las damas de honor, pero además señalaron varias restricciones, como el estar prohibido a lanzar arroz o confeti, no podrán tomar fotos con flash, la música solo será en vivo, y también no se acepta cerveza dentro de la ceremonia, estando solo permitido la champaña o vino. Así sería la boda real del regional mexicano. Al respecto, chiquis, se pronunció esta mañana con toda la autoestima muy elevado, dirigiéndose a sus detractores con un mensaje. Para aquellos de ustedes que intentan derrotarme, arruinar mi día y tomar mi alegría, bueno, pueden besarme el trasero. Pero si se preguntaron cómo reaccionaron los familiares al saber que la información de la tarjeta de invitación había sido filtrada, hubo un integrante de los Rivera, quien sí se manifestó molesto, y fue Jenica López, la hermana de chiquis, a decir este mensaje en redes sociales un poco molesta. Desearía que la gente supiera el significado de privacidad. Es horrible porque cuando compartimos demasiado, lucimos como si estuviéramos hambrientos de dinero, pero cuando mantenemos nuestros asuntos en privado y tenemos un momento para nosotros mismos, nos comen vivos para conseguir cualquier cosa que ellos quieran. ¡Qué decepcionante! ¡Gracias!